Acompañado de su hija, el candidato al gobierno de Oaxaca por el Partido Renovación Social, Joaquín Ruiz Salazar, emitió su sufragio alrededor de las 10 horas con 15 minutos. El aspirante acudió a la casilla de la sección 0509, ubicada sobre la calle de Naranjos, en la colonia Reforma, perteneciente al Distrito 14, Oaxaca Norte. Me parece que fue una campaña exitosa de todos los candidatos y candidatas del partido y hoy pienso que vamos a cosechar los resultados, pienso que va a haber muy buenos resultados. Me alegra mucho que haya tanta gente en las casillas tan temprano, lo que nos hace ver que todo el juego sucio, que toda la guerra sucia quedó atrás. El abanderado se dijo convencido de que su partido salvará su registro, pues confía en obtención de al menos 80 mil votos a su favor. Asimismo, desmintió que haya pretendido declinar en favor de Benjamín Robles Montoya o de algún otro candidato. Yo creo que nosotros debemos tener arriba de 80 mil votos. Esa fue nuestra meta desde el principio y hoy, insisto, no puedo tener esos números, no puedo saber, porque las cosas fueron cambiando cada día de la campaña. No nos cerró la puerta nadie, no tuvimos malos comentarios, todo lo contrario. Y la verdad es que yo soy muy satisfecho y muy agradecido por eso, con la gente, y vamos a seguir trabajando precisamente por eso. Con imágenes de Adrián Velásquez, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.